Estás escuchando Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional. Aquí encontrarás elementos centrales y preguntas frecuentes de leyes de interés general explicadas de manera sencilla y en lenguaje claro. Puedes encontrar esta guía y muchas más visitando www.bcn.cl slash leyfácil. Hoy revisaremos la ley sobre jornada especial de trabajo. La mayoría de los y las trabajadoras chilenas tienen una jornada laboral de 45 horas, la que es llamada jornada ordinaria de trabajo. Sin embargo, existe un grupo de la población que desempeña sus actividades remuneradas en otras jornadas, conocidas como parciales o ramas de actividad, excepcionales y bisemanales. De hecho, según la encuesta laboral ENCLA del año 2019, de la Dirección del Trabajo, son las grandes empresas las que muestran mayor concentración de trabajadoras y trabajadores en jornadas excepcionales. Pero, ¿qué son exactamente estas jornadas según la ley? ¿Hay algún ejemplo que nos ayude a entenderlas? Partamos por una pregunta sencilla. ¿Qué se entiende por jornada ordinaria de trabajo? La jornada ordinaria de trabajo es la que establece el código del trabajo para todos los trabajadores, salvo algunas excepciones. Esta tiene una duración máxima de 45 horas semanales, que no podrán distribuirse en más de 6 días ni en menos de 5 y en ningún caso podrá exceder las 10 horas diarias. Ok, pero ¿esto aplica para todas y todos? ¿Qué trabajadores quedan excluidos de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo? Los siguientes trabajadores quedan excluidos de la alimentación de jornada, los que trabajan a bordo de naves pesqueras, tribulantes de barco, gente de mar, deportistas profesionales y los de actividades conexas, choferes y auxiliares de la localización colectiva interurbana, de servicios interurbanos de pasajeros, de ferrocarriles, choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, choferes o auxiliares de los servicios de transporte rural colectivo de pasajeros, personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, trabajadores de casa particular, todos los que trabajen sin fiscalización inmediata, como aquellos que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración, entre otros. Los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o telecomunicaciones. Los estudiantes entre 18 y 24 años que pacten una jornada especial de trabajo. Voy entendiendo, pero necesito un ejemplo más concreto. ¿Se puede extender la jornada ordinaria a las y los dependientes del comercio, por ejemplo? Sí. La jornada ordinaria de los trabajadores del comercio es de 45 horas semanales, según establece el Código de Trabajo, pero puede ser extendida durante 9 días antes de la Navidad. Los días deben ser distribuidos dentro de los últimos 15 días anteriores a esa fecha, en cuyo caso se pagarán horas extraordinarias. Con todo, el horario no podrá exceder las 23 horas. En la víspera de Navidad y Año Nuevo, quienes trabajan en el comercio no lo harán más allá de las 20 horas. Los empleadores que transgredan esta norma serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de 5 unidades tributarias mensuales, UTM, por cada trabajador o trabajadora afectada. Si tuviera a su cargo 50 o más trabajadores, la multa será de 10 UTM por cada uno y de 20 UTM si tiene 200 o más trabajadores. Y en el caso de quienes estudian y trabajan, ¿qué es la jornada parcial alternativa? Es la posibilidad de pactar una jornada parcial alternativa y descanso entre el empleador y la o el estudiante trabajador, que tenga entre 18 y 24 años. El joven debe estar cursando estudios regulares o en procesos de titulación en una institución de educación superior universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios. La jornada diaria de los estudiantes trabajadores será continua. Entre el inicio y el término de la jornada diaria no podrán transcurrir más de 12 horas, sumado los periodos trabajados, en jornada ordinaria y extraordinaria, más la interrupción pactada. Las horas diarias efectivamente trabajadas no podrán ser superiores a 10. Ok, comprendo, pero te confieso que tengo varias otras dudas sobre la jornada laboral de otras ocupaciones, como las de choferes de buses y en el caso de las trabajadoras de casa particular. ¿Me podrías explicar un poco más sobre eso? No, mejor lo dejamos hasta aquí, porque si no te voy a marear con tanta información. Pero tranquila, porque puedes encontrar el detalle completo de esta guía explicado de manera sencilla y el lenguaje claro en www.bcn.cl.cl. Has escuchado Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional que tiene por objeto acercar la legislación a la ciudadanía. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de una o un abogado.